¿Mesa para dos? Sí. Por aquí. Esta tiene lo mismo que el pingüino. ¿Quieres ver cómo pongo roja mi cara? Sí. Basta, basta, basta. Ay, por Dios. Te pusiste como ano de mandril. Cuida tu boca. Ah, perdón. Te pusiste como trasero de mandril. ¿Te gusta la leche, abuelo? Ay, me encanta. A mí me gusta la leche con chocolate. Sí, tú sabes que a tu abuelo también le gusta. Sí. Le gusta mucho esa leche. ¿Por qué mi mamá no me quiere? Tu mamá te quiere mucho. ¿Y por qué razón está huyendo de mí? Bueno, tu mamá tiene que irse una temporada. Y yo te llevo con tu padre para que él te cuide. Mi padre no me agrada. Sí, a mí tampoco me cae bien. Angel. Sí. Cúbrete los oídos. Cúbretelos. ¿A qué hora sales de aquí? A las nueve en punto. Gracias. De nada. Muy bien. Qué parachoques tiene ese deportivo. ¿Cómo está tu comida? Rica. ¿Cuánta mantequilla le vas a poner? Me comeré este. ¿Te la comes toda? Sí, ¿por qué no? Sí que estás loco. Creo... ...que tanto tocino me cayó pesado. ¿Ese ruido salió de ti, abuelo? Fue un ruidito, pero mortal. Creo que yo tengo uno. Creo que tienes que limpiar tus pantalones. A ver, gánale a eso. ¿Le duele el estómago al abuelo? Sácalo. A ver, ¿qué te parece este? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco, abuelo! ¡Tenía premio! Lo siento. Está bien. Se me salió. ¡Ay, Dios! Lo siento, chicas. No vean atrás. Mil perdones. ¡Ay! Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué es lo que tiene ese hombre? ¿Por qué tantas cosas? Vámonos. ¿Por qué tienen esa cara, chicas? Ese hombre se paró sobre su asiento y se hizo popó en la pared. ¿Qué dijiste? ¿Qué se hizo popó? ¿Qué así llevale a las mías? No. 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 Gracias por ver el video.